hola fernando bueno como un gusto como siempre recibirlos por acá siempre es un placer tenerlos hoy te quiero comentar un poco acerca de lo que es impermeabilización de techos que es la consulta más frecuente que tenemos siempre en marco bueno la consulta siempre pasa por lo que es mantenimiento en donde es acerca de un techo que ya está impermeabilizado y lo que hay que hacer en ese caso es una humectación de la membrana ya existente hay tres tipos de membranas para impermeabilización de techos membranas asfálticas membranas líquidas y membranas cementicias dentro de las membranas asfálticas hay membranas con geotéxtil expuesto que se lleva pintura sobre sobre el geotéxtil y otra que son las membranas con aluminio si las membranas que llevan geotéxtil lo que se hace es una humectación de la membrana líquida ya existente si siempre y cuando se revisa la superficie para que toda la membrana esté bien adherida esté al 100% adherida y si hay alguna grieta o fisura lo que debe hacer es sellarse esa grieta y fisura luego el mantenimiento es muy sencillo simplemente lo que hay que hacer es dos manos o tres manos de membrana líquida según la marca lo recomiende entonces así se le hace el mantenimiento a ese tipo de membranas las membranas asfálticas de que tienen aluminio expuesto en el caso que se craquele el aluminio que los más común en este es el aluminio se craquela y se despega alguna porción de aluminio lo que se hace es con membranas líquidas que tengan agregados de poliuretano se le da una mano arriba y en caso de que lo demande se le hace un refuerzo con geotéxtil así que el geotéxtil lo que va a hacer es darle un refuerzo mecánico a la membrana líquida para que ésta no se corte el movimiento de contracción y dilatación eso es para reparar en cuanto a membranas asfálticas lo que es a membranas líquidas sigue cuando lo que se hace en el mantenimiento es revisar que el techo no tenga ni grietas ni fisuras en caso de que las tuvieras se sellan si siempre se le hace un tratamiento de sellado que es abrir la grieta con una moladora y con un disco de corte luego sellarla y alisar la grieta luego sobre esta grieta se pinta se aplica la membrana líquida siempre usando como refuerzo mecánico el geotéxtil el geotéxtil es una malla textil como su nombre así lo indica pero que es no tramada entonces en este caso al ser no tramada la malla se deforma en cualquier sentido y en cuanto a lo que es membranas cementicias bueno si son membranas cementicias que pueden quedar expuesto a la uve esto es simplemente lo que hay que hacer es revisar que no se haya generado ninguna grieta o fisura en el caso que se haya generado lo que se hace es reforzar la como vimos en los casos anteriores si usted necesita impermeabilizar un techo desde cero lo que se hace es lo siguiente se prepara la superficie que consta de la limpieza total de la superficie no puede haber rastros de hongos ni de moho tampoco partícula suelta cualquier partícula suelta que pudiera haber está hay que removerlas y repararlas si una vez que esto se repara él se usa el mismo método de sellado tanto en grietas y fisuras que es un tratamiento es abriéndola con una moladora circular luego se sella con algún tipo de sellador ya sea acrílico o poliuretano siempre cabe recordar que se usa la membrana geotáctil como refuerzo estructural ya que este tipo de grietas o fisuras siempre quedan con algún tipo de movimiento dinámico luego que se reparó eso se le debe dar como mínimo tres manos de pintura para formar la membrana esta membrana se forma cumpliendo 140 micrones de espesor que se logran dando tres manos la primer mano siempre se da modo de imprimación que es diluyendo la membrana líquida con agua y luego dos manos más puras eso sería una reparación una una impermeabilización desde cero bueno el costo de obra para una repara para una impermeabilización completa de techo siempre va a variar de acuerdo al tipo de membrana que se use desde la cementicia la líquida o en la membrana asfáltica por lo general el metro cuadrado de obra están todos similares sí y acerca de qué usar aquel qué tipo de membrana usar de acuerdo a la superficie es indistinto eso siempre queda criterio del aplicador que uno contrate o al criterio del cliente hay gente que se inclina por la membrana asfáltica ya que éstas duran superan los 10 años de durabilidad y requieren menos mantenimiento que las membranas líquidas las membranas líquidas de acuerdo al modelo de membrana que se use y a la marca que se use también va a depender su vida útil dado a que una membrana base acrílica por lo general se recomienda hacerle humectación cada dos años una membrana ya que tenga agregado de elastoméricos o algún otro tipo de agregado entre 4 y 6 años y las membranas líquidas con poliuretano que son las que mayor durabilidad tiene ya que el poliuretano resiste los rayos v aproximadamente entre 5 y 7 años no así con las membranas cementicias que hay tipos de membranas cementicias que éstas no llevan mantenimiento simplemente lo que hay que hacer es revisarlas a cada algún tiempo para confirmar de que no se hayan fisurados o no se hayan agrietado bueno fernando como siempre es un gusto tenerlos por acá esperemos una pronta visita de ustedes mucho gusto qué ha 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 Gracias por ver el video.